Con respecto a las fiestas que vienen, Sagra y Vendimia, estamos ahí ya ultimando detalles de lo que es el show de apertura, dura 50 minutos, en eso participan todos los grupos culturales de acá de Colonia Carolla y artistas, incluida la Escuela de Música y bueno, y academias de danza folclórica y de danza contemporánea, más el grupo de danza italiana Alegrí, el Duque Insieme, el Aleph, cada uno hace su aporte y algunos cantantes que tenemos de grupos de acá, locales, es un show de apertura obviamente súper local, dirigido por Carlos Zampallo, que también son de acá y son chicos que dan talleres en la municipalidad, talleres de tango, de folclore y eso, y bueno, creo que va a estar bueno porque incluso el guión es un guión propio de Colonia Carolla, hecho por una escritora de Colonia Carolla, así que me parece que la gente se va a sorprender en cuanto a los otros artistas tenemos a Lugo Coplanacu por el plan festejar de la nación y a Cacho Buenaventura, también va a estar bailando el conjunto de danzas italianas y se va a elegir Reina de la Vendimia, Frutti Horticultura la vamos a hacer en otro momento del año, la hemos separado a la fiesta porque es una fiesta nacional y por ahí la Vendimia se la comía la Frutti Horticultura, entonces bueno, vamos a probar este formato de separarlas así que bueno, eso es lo que te puedo adelantar, Sagra de la Uva es el domingo 12, entrada 50 pesos, en el caso de la Vendimia es gratuito y estamos preparando aparte en Vendimia un súper desfile de carrozas y autos antiguos y bueno, rastrojeros y todo eso y bueno, vamos a probar este formato de la Vendimia un súper desfile de carroza y